Hola, bienvenidos a mi canal, soy Arbe y traemos nuevo tutorial, esta vez velita de gel y en versión marina. Vamos a emplear este gel que tenemos aquí, esta parafina en gel, vamos a echar ya un buen trozo a fundirse, a ver si no necesitamos más. Y bueno, vamos a utilizar también estas conchitas de la playa, estas figuritas que son colgantes de cristal, podéis también utilizar otras más conchas, más grandes si no tenéis figuritas de estas. He visto un pececito, este es un pulpo y aquí una tortuguita, para darle algo de color a esta pecera. Bien, vamos a empezar ya poniendo la mecha. Vamos a utilizar mecha parafinada y un ojalito de metal para sujetar en la base de nuestro recipiente. Pasamos la mecha por el agujerito del ojal y con la ayuda de un alicate presionamos un poquito. Así más o menos, aún no queda. No. Esperar un momentito, volvemos a pasarlo, sujetamos bien la mecha por otro lado y apretamos. Ahora, así. Ahora sí ya está sujeto. Y vamos a tomar la medida de la mecha por nuestro recipiente. Va a superar la altura del recipiente para poder ponerle el tutor de la mecha. Bien, estos son los ojalillos que utilizamos para las bases. Y bueno, ahora sí, ya veis, Babilo con su base metálica. Y vamos a utilizar una pegatina doble de estas que tengo de circulito. Podríais echarle una gotita de silicona caliente para pegarlo también. Situamos en el centro la pegatina. Y ahora vamos a intentar quitarle la parte de arriba. Ahí. Ahora. Así. Y ahora cogemos nuestro soporte y lo pegamos. Listo. Bien, tenemos esta arena. Esta arena de decoración. La venden en muchas superficies, grandes superficies sobre todo. Y vamos a hacer una mezcla. Voy a echar un poquito de esta blanca. Va a ser la base para también, nos vale para tapar un poquito la base metálica de la mecha. Y que quede un poquito más bonito. Y ahora esta en color salmón. También vamos a echarle un poquito. Por encima de la blanca. No os preocupéis si la cubre. Así un poquito. poquito. Y otro poquito más de blanco. Pero no por todo. No por toda la superficie. Queremos que se noten los dos colores. Vamos a situar bien la arena. Distribuirla bien. Que se parezca más al fondo marino. Y ahora sí vamos a colocar las conchitas. Ya son conchas bastante pequeñitas. Pero bueno. Para el recipiente también es pequeñito. Todas las conchitas. Así. Por toda la superficie. Y ahora ya pasamos a la tortuguita. A un ladito. Vamos a ver cómo está la parafina. Aún no está lista. Bueno. Así es como quedaría en un principio. Aún nos falta ponerle más cositas. Hemos vuelto con la parafina en gel ya líquida. Y le vamos a echar esta esencia. Esencia de grisa marina. Que por fin la he vuelto a conseguir. Y esencia. Las esencias son especiales para hacer velas. Y nos vale cualquier perfume o cualquier cinta que podáis encontrar por ahí. Le movemos así muy bien. Para que se integre bien el aroma en el gel. Terminamos de poner la conchita que me faltaba. Y ahora muy importante. a la hora de echar la cera en gel. Lo más cerquita de la base. Lo más cerquita de la base. Que no haga chorretón. Porque si no así nos saldrán muchas burbujas. Y despacito. Despacito. Y el cazo bien bajito. Si podéis inclinar el recipiente. Mejor que mejor. Yo este pues como está con la arena pues no puedo moverlo. Pero bajo lo suficiente el recipiente para que no me salgan esas burbujillas. Seguramente saldrá alguna. Pero bueno. Y no le echamos toda el gel. Aún tenemos que calentar un poquito más. Hemos echado este primero. Para hacer una capita. y que se nos sujeten bien las conchas que ya hemos puesto. Volvemos a echar más cera en gel. Así a calentar. Veis. Esto. A ver si nos llega. Calcule ahí un poquito mal. Pensé que me iba a sobrar un poquito más de gel. Y no fue así. Bien. Vamos a situar el pulpito. Que va a estar apoyado en la arena. Pero de pie. Y ahora. Uy. Que se me cae. Aguantarlo. Intentar sujetarlo un ratito. Ahí. Que no se nos mueva. Hasta que enfrío un poquito la acera. Así. Si queda. Bien. Y ahora el pececillo. También en otro. En otra de las paredes. Esta parafina no cubre ni el pulpo. Ni al pececito. Y también. Tampoco cubre del todo la tortuga. Ahora cuando echemos la segunda parte de gel. Si lo hará. Bien. Tenemos el gel. Ahora si podemos echarlo. Lo voy a dejar reposar un poquito. Esta parafina. Acordaros. Dejarla reposar. No echarla directamente del fuego. Aprovechamos toda la. Esta parafina en gel. Que podamos. Así. Bien. Y ahora esperar a que enfríe. Aquí lo tenemos. Ya fría. Pero. Nos han quedado algunas burbujillas. Entonces. Para eso. Vamos a ayudarnos de él. De la pistola de calor. Aplicaremos calor. Y así haremos que se. Que suban esas burbujas. Pero tenéis que calentar bastante el recipiente. Eh. Y bueno. Recordar. Pulgar para arriba. Si os ha gustado el vídeo. El tutorial. Para los algoritmos. Suscribiros. Si aún no lo habéis hecho. Y ahora. Una vez cortada la mecha. Aquí tenéis el resultado final. Nuestra velita. De pecera. Nuestra velita. Marina de gel. Espero que os haya gustado el tutorial. Que no haya sido muy largo. Y bueno. Espero que me sigáis viendo. En mis tutoriales. Chao.